En este episodio de Mundo OVNIS, regresamos a la cueva del pueblo de Florida, acompañados por expertos en cavernas, buscando evidencia de la extraña criatura vista hace unas semanas por el señor Edgardo Nino Santiago. Mi gente, esto es serio. Lo están cogiendo vacilón, lo están cogiendo con el bullying. Esto es serio. Además, Nino nos muestra el lugar exacto en donde se encontraba la criatura. Este fue el lugar que no se vio la criatura. El equipo de Mundo OVNIS decidió una vez más hacer una excursión a la cueva. Esta vez la quisimos hacer de día junto al equipo de Edgardo Nino Santiago y el señor Edwin. Fue un equipo, creo que de 10 o de 12 personas muy especializadas en este campo de las cuevas y de rescate. Y le agradezco de verdad a este equipo el habernos permitido estar nuevamente con ellos en esta cueva de Florida, donde Nino tuvo su experiencia. Nos encontramos hoy en la misma cueva donde Nino vio este cerco. Para el beneficio de todos ustedes, van a hacer los muchachos una expedición. Así que vamos a estar grabando con nuestras cámaras todo lo que aquí surja. Tenemos el líder de esta expedición, Don Edwin, como así le conocemos. Así que Edwin, di unas palabras para los que nos están viendo. Muy buenos días, actualmente son las 10 y 40. Estamos a punto de entrar al área donde el compañero Nino tuvo un pequeño enfrentamiento con la criatura. Yo, respaldando a mi compañero Nino, pues hemos dado la tarea de buscar más evidencia, entrar más allá donde él llegó para verificar si verdaderamente lo que estamos buscando se encuentra aquí. Y sinceramente yo estoy aquí por Nino, porque el día que Nino entró aquí, vi su estado emocional colapsal. Vi un hombre que estaba acostumbrado a estar en cuevas, estar en montes, emocionalmente colapsado. Diciéndome a mí, no entres, no entres, por favor no entres. Y eso es otra expresión, pero no voy a utilizarla en estos momentos. Eso me ha impulsado a mí, a llevar a Nino un poquito más allá. Somos civiles, no somos expertos en la materia, no somos investigadores, pero sí, somos rescatadores. Tenemos vasto conocimiento referente a lo que es cuevas y rescate. Y ese va a ser nuestro granito de adera para los investigadores de lo que hace el fenómeno OVNI, lo paranormal. Conmigo quieran decirles. Pero estamos aquí poniendo nuestro granito de adera. Mi gente, esto es serio. Lo están cogiendo vacilón, lo están cogiendo con el bullying. Esto es serio. Todo le damos gracias a Dios y todo está dándole, pues, que Dios nos bendiga y nos proteja siempre. Pero como le comenté a mi amiga Wanda, ¿hasta cuándo va a soñar animales? ¿Hasta cuándo solamente nace el gallo, cabro o gallina? El día que te toque un familiar, el día que te toque un hijo, entonces se va a acabar el bullying, se va a acabar el vacilón. Esto es serio, mi gente. Yo verdaderamente no he tenido el enfrentamiento y la dicha de verlo, pero confío en mi amigo y las palabras de Nino. Un hombre vertical, un hombre que no tiene por qué inventar. Lo conozco de toda la vida. ¿Puedo decir que puede ser hasta hijo mío? Eso es esta área. Esta área. Esta área. Y yo voy a dar con eso. Como le dije siempre, no quiero dinero, no quiero nada. Yo quiero dar con eso, porque yo soy parte de la solución. No todo hay que dejar sola a la policía. Yo soy parte de la solución. Esto está más enfrentándose a toda el área norte. Y entendemos que se están ocultando dentro de las cuevas. Ahora cuando veníamos en la carretera, vimos unas cuantas cuevas. Así que ¿quién nos dice a nosotros que esta entrada tenga la capacidad por debajo del túnel de la tierra a salir a otro pueblo? Eso está por verse, porque estamos investigando. En breve momento estaríamos entrando al espacio confinado, como Nino le dice. Que luego de ese espacio confinado, es otro mundo. Se habrá otra caverna, se habrá otra cueva. Pensamos llegar hasta esa área para verificar, recoger, colectar evidencia que podemos encontrar. Y nos pueden arrojar más luz a lo que estamos enfrentando. La verdad es que no fue nada de fácil para estos chicos que están impuestos y tienen experiencia a entrar allá adentro de la caverna. Y para nosotros tampoco. Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Nos dieron una soga para que bajáramos al área del lugar por donde mismo Nino entró aquel domingo. Amigos, estamos justamente en el agujero por donde los muchachos van a bajar. Esta es la entrada hacia el túnel que tantas veces le hemos dicho por todas vías sociales. Estos chicos, muy valientemente, van a entrar y las cámaras de nosotros aquí para recopilar toda esta información para ustedes. Para que así vean de lo que estamos hablando. Lo incómodo que es la cueva, si ven, tenemos el techo casi sobre nosotros. El túnel se va a hacer aún más angosto. Así que estos hombres sí son bien atrevidos. Ahora vamos a proceder a bajar al área donde yo vi la gálgola. Así de fácil. Yo voy a proceder a bajar al área con un compañero Brian y Cuso. Nuevamente voy a entrar al área. Estoy con Dios. No te digo que, guau, me da como un tucu-tucu porque lo vi, oye, lo vi. Ahí, ahí, lo vi. Pero yo sé que Dios está conmigo y con los muchachos y con todos los muchachos aquí. Voy para adentro. Estuvimos algunos 10 o 15 minutos con ellos dialogando lo que iban a hacer allá adentro de esta caverna. Bueno, en nombre del Señor, Padre Santo. Vamos a entrar, Señor. Un solo sabe si podemos salir o no podemos salir de tu voluntad, Padre Santo. Aquí vamos, en nombre del Señor, te lo pedimos, Jesús Cristo. Amén. Always ready, move. El lugar realmente era bastante incómodo. Escabroso, oscuro y con un sinnúmero de insectos. En un momento dado, yo misma le dije a Nino y a Edwin que yo iba a entrar con ellos. Pero cuando vimos el hueco tan estrecho, tal vez el miedo o mi intuición no me lo permitió. Fueron así, dando esta travesía por ese pequeño túnel, hasta que llegaron a la gran caverna. Que fue justamente donde Nino tuvo la experiencia con este ser. Cuando entré en el día del suceso, fue aquí en esta área que yo me lo topé. De frente, así, postrado, pero mirando para adentro. Y se miró y me miró. Una vez allí, encontraron una huella, como un tipo de garras. Veo aquí como algo. Como algo de garras, como algo así. ¿Ves? Sí, se ve como una garra. Sí, pero algo así. Así es todo el compañero. Aquí estamos aquí, rico. En este es un espacio. Hay una garra. Este fue el lugar que no se vio la criatura. La cantidad de murciélagos es increíble. Mientras fueron bajando, se van dando cuenta que la cueva es cada vez más oscura. Y entre esa oscuridad, lo que veían era una neblina. Estamos aquí en la primera caverna. Bueno, vamos para adentro. Para ellos fue una travesía fuerte. Y para nosotros, que eran los que estábamos esperando los afuera, más aún, porque no sabíamos lo que estaba pasando allá adentro. Llegamos. Vamos a hacer los cuernos para huir la soga. Vamos a tirar la más larga, que es de 125 pies. Estamos aquí en la segunda caverna. Estamos aquí en la segunda caverna. Ahora vamos a empatar la soga. Le damos la soga para seguir bajando. El aire era denso, casi no podían respirar. Yo les decía que se siente un poco pesado. Huele jaro. Pero seguimos. Hay como una especie de neblina o humedad. Se ve en el ambiente. Hay muchos murciélagos ajero de nosotros. Muchos. Que vienen todos para acá abajo, parece. Lo que hicimos aquí fue. Lo que hicimos fue. Un square nut. Un square nut para unir otra soga con un nudo de seguridad. Ya que la primera soga tiene un aproximado de 177 pies. Ahora, esta segunda soga tiene unos 150 aproximadamente. Llegamos por 150, nos quedarían. ¿La pago? Sí. Tiene unos 150 la segunda soga. 177 es la primera. Y bueno, se le haces unos 100 pies más. Solo creo que vamos a llegar a los 500 pies dentro de la nueva. Pero es parte de eso. Para eso vamos. Así. Vaya. Ahí el chingado. Dígate y copia afuera. Llegó un momento que ni su walkie-talkie, ni siquiera sus teléfonos tenían señal. Todo fue tinieblas, tensión y susto. Las comunicaciones son cero. Luego, adentro de la cueva, pues, tenemos una gran posibilidad de que tengamos tipo de comunicación. Muy bien. Fue algo impredecible. No sabíamos dónde estaban. Estaban en plena oscuridad. La neblina los atacaba. No podían ni siquiera ver. Apenas se lograban ver con las linternas de tanta oscuridad. Era un sitio denso, lleno de humedad. Oigible para la vista humana. Aquí estamos en la otra caverna. Aquí casi no se ve nada. Y con las luces que tenemos, es bien poca la visibilidad. Hay como una neblina. Una neblina en el ambiente. Esto está lleno de cucarachas aquí también. Estando preparados, se dieron cuenta que allá abajo el oxígeno ya no estaba. Que el olor era intenso, el mal olor. Que estaba lleno de cucarachas, lleno de murciélagos. Llegaron a una parte donde uno de los testigos nos dice que la tieja se movía como si fuera hueca. Aquí uno se hunde. En este seno. Está grandísimo aquí. Este hecho está como a unos 10 pies de altura. 12 si acaso. Ya no tengo murciélago. Como dije, aquí casi no hay buena visión. Hay como una especie de neblina en el ambiente. Por eso la cámara graba así. Porque se empaña por la humedad, me imagino. No tenían visibilidad. Y apenas las linternas podrían lograr esa claridad que tal vez se estaba buscando para ver más allá de lo que había en ese lugar. Solo comunicación hacia afuera. Fue unos momentos de angustia para nosotros los que estábamos viviendo desde afuera porque no sabíamos lo que los muchachos estaban viviendo allá adentro, entre medio de la oscuridad. Los muchachos encontraron otra apertura en la caverna y se metieron para ver qué se encontraron por ahí, si tienen alguna salida o algo. Yo estoy aquí desde afuera esperando por ellos. Uno de ellos nos cuenta que ya a 400 pies de soga, casi 500 pies, la escueva iba escalonada, iba hacia abajo, iba hacia las entrañas de la tierra. El aire se pone como medio extraño. Se hace difícil respirar. Hace un poco pesado el aire y no se puede respirar. El hombre se le salió. Uno de los compañeros, incluso a mí, me dio un pequeño mareito porque el aire es un poco más dejado. Uno de los compañeros, incluso a mi, me dio un pequeño mareito. Vamos a salir, vamos saliendo. Vamos a salir, vamos saliendo. Vamos saliendo. Seguimos formando arriba. Uno de ellos bien claro dice en esta entrevista. que no saben a dónde termina la cueva porque la cueva sí se está moviendo al interior de la tierra. Váganse muchachos. ¿Qué es por aquí viene? No hay mucha para salir porque unos compañeros, pues, tampoco mareos. A mí también me dio mareos. El aire está como que muy fino aquí, muy jalo. Se hace un poco difícil respirar. Y es una mujer que se puede más profunda por allá abajo. Sí sabemos que adentro de esas profundidades de la cueva ya ellos necesitarían un equipo especializado para poder llegar al lugar. Porque un humano normal entrar en estas condiciones donde el oxígeno ya falta no podría ir así por su cuenta si no tuvieran un buen equipo. Estamos saliendo de la caverna, ya que se llegó a un lugar el oxígeno mínimo estaba bastante denso, no había aire. Varios de los compañeros, pues, se marearon acá dentro de la caverna y decidimos salir por no acercar a la seguridad de cada uno de nosotros. Estamos nuevamente retornando hacia la salida. Gracias a Dios estamos todos bien. Y hoy en el momento estaremos afuera y a ver qué experiencia y qué grabamos por ahí. Pero sí, el área es pesado, aguano fuerte. Y prácticamente nos quedamos sin oxígeno. Y yo repito, para los compañeros hasta se marearon. Y este servidor también ha sido un poquito mareito. Pero estamos bien. Vamos hacia afuera y seguimos en la lucha. Aún no se ha dicho la última palabra. Debemos seguir investigando. Debemos seguir adentrándonos a las cuevas con el equipo. Debemos seguir buscando. No tenemos todavía una prueba ferviente que nos diga dónde están estas criaturas. Si nos estamos dejando llevar por cada testimonio de cada testigo. Así que el equipo de Mundo OVNIS le seguirá los pasos a este ser hasta saber, hasta tener más pruebas, hasta tener más evidencias de lo que realmente está sucediendo en nuestra isla de Puerto Rico.